¡Hola! Vamos a hacer un pan exquisito, hecho de avena, que contiene linaza y chocolatoso de chocolate con cacao, que te va a encantar. Es muy fácil de hacer, recuerda, es súper nutritivo, tiene omega 3, ayuda a bajar el colesterol, es excelente este pan rústico, completamente, para aquellas personas que les gusta un pan medio en... con las semillas enteras, pero en esta ocasión, para que no sea tan exagerado, puedes licuar la mitad de la avena, que aquí es media taza, y la mitad la puedes moler, para que te quede más fácil de digerir. Y recuerda, lo vamos a hacer en mi hornito mágico, mi hornito sobre la estufa, que estoy fascinada con él, y perfectamente. Y nos vamos con nuestros ingredientes. Y tengo, media taza de hojuelas de avena, dos sobrecitos de stevia, tres cucharadas de lina servida, recuerda, yo a veces tengo un vasito con lina servida para mis preparaciones, y en este caso son tres cucharadas de lina servida, un huevo, dos cucharadas de cacao, que también lo acabo de hacer, en estos días, tengo leche caliente, la necesaria, canela molida, media cuchara cafetera de polvo para unir, y una cuchara de azúcar mascavado, que le dé ese toque rústico en nuestra preparación. Y a continuación, nos vamos con nuestro paso a paso. Y bien, aquí tengo un bowl, voy a agregar lo que viene siendo mi... ¿Alguna de avena? Puedes hacer las dos avenas, si una la tienes molida. Voy a agregar leche caliente, un chorrito, nada más para hidratar. Lo voy a dejar cinco minutos, y en cinco minutos voy a agregar todos los demás ingredientes, y voy a mezclar. Y perfecto. Bueno, vamos a ver nuestro exquisito, vean nada más, que deliciosos nos salió. Ya le introduje un palillo al centro y salió seco, significa que ya está. Apagamos el fuego, y ahorita te mostraré su última presentación de este exquisito pan rústico, de avena, linaza y chocolate. Y bien, aquí tenemos nuestro pan exquisito rústico, y vamos a partir en pedazos para que lo vean. Está completamente exquisito, esponjoso. Vean nada más lo esponjoso que quedó. Súper delicioso, con toda la avena, rústicamente, la linaza, vean nada más, quedó fantástico. Aquí tenemos nuestro pan rústico, chocolatoso, exquisito, lleno de nutrientes, que vamos a probar. Vamos a cortar un pedacito para probarlo, está todavía calientito. Suave, esponjoso. Por eso se desbordó un poquito, pero está súper caliente, recién horneado. Y vean. Es completamente esponjoso. Y vamos a probarlo. Mmm, está deliciosísimo. Si te gusta un pan rústico como este, te lo recomiendo muchísimo, espero que lo prepares, porque queda fantástico. Y como les digo, en el hornito mágico, que es una fascinación, puesto que se dora como un pan de horno, que se hace rápidamente. Y yo soy Gaby Light, espero que sigas viendo mis videos, te suscribas a mi canal, para que disfrutes, de estas recetas, que son mega saludables. Y te veo en el siguiente video, y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!